Las muebles de juicio son los terceros molares, se llaman del juicio porque suelen aparecer, erupcionar a partir de los 18 años y pues tenemos una a cada lado, por lo tanto tenemos cuatro. La realidad es que parece que no es tanta la fuerza que hacen como para mover los dientes, de hecho en muchos casos se ha descrito que faltando un molar antes de llegar a esa muela y saliendo de esa muela se siguen descolocando, con lo cual es imposible que esta muela haya podido transmitir toda la fuerza para descolocar el resto de los dientes. Dado que el periodo de formación suele suceder a la misma edad, pues suelen ir erupcionando a la misma edad. No obstante, bien porque no hay espacio abajo y sí hay arriba, o bien porque arriba se han encontrado con un mito anatómico que les dificulta su erupción, pues hace que aparezcan unas antes que otras. No es que por ser del juicio duelan, tienen la misma fuerza de erupción que el resto de los dientes, lo único que normalmente, sobre todo las muelas inferiores, suelen tener menos espacio y como tienen menos espacio a veces molestan en su fase de erupción. Conforme hemos ido evolucionando, pues nuestras arcadas han ido reduciéndose en tamaño, hablamos de miles de años, y los dientes también han ido reduciéndose en número. Actualmente, en la mayor parte de las arcadas de la gente no caben las muelas del juicio y alguna gente, pues tiene la suerte de que en ese 25% no les sale alguna de ellas, con lo cual, pues, menos problemas que tienen. Normalmente, la razón fundamental por la que decidimos extraer estas muelas del juicio son porque, o bien, tal y como están, van a favorecer el que se produzca una infección, véase caries en los segundos molares, o véase una infección alrededor de las encías, porque no se pueden limpiar bien. Una de las razones por las que decidimos extraer las muelas del juicio es porque, por motivos ortodóncicos, no porque vayan a mover luego el resultado obtenido, sino porque queremos mover los dientes hacia atrás y necesitamos ese espacio que ahora ocupan las muelas del juicio. En esos casos, pues, quitamos las muelas del juicio para poder ocupar su espacio, pero no para prevenir que los vuelvan a mover. Va a depender mucho si las muelas están todavía metidas en el hueso o ya están erupcionadas. Si están erupcionadas, pues, molestan menos que si están metidas dentro del hueso. Si están metidas dentro del hueso, pues, hay que abrir y dar puntos después y con lo cual se suelen inflamar más. Molestias de dolor o de molestias intensas, digamos, sobre todo son los dos primeros días y la inflamación, pues, el pico de inflamación es a las 48 horas y va reduciéndose hasta la semana normalmente desaparecer. Lo que solemos recomendar, si hay que extraer las cuatro muelas del juicio, es extraer, pues, una vez las dos de un lado y de arriba y de abajo, para que, digamos, comas más por el otro lado y, pues, dentro de un mes, al mes siguiente, pues, quitar las otras dos del otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias!